De regreso, muchas gracias a quienes se conectan con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, también en la propia página de Zona Franca, y a quienes nos envían saludos, por supuesto, los voy a mencionar rápidamente, Juan García, José Guadalupe Pedrosa Coviana, a quien felicitamos por su nuevo cargo en el Comité Estatal del PRI, Denise Morben-Huerne, también saludos a Denise, José Francisco Arredondo Montes, muchísimas gracias por estar siguiéndonos. Vamos a platicar con el doctor Juan José Orozco Gutiérrez, quien es el responsable médico del Instituto de la Memoria aquí en León, una institución que está realizando una labor increíble en el tema de Alzheimer y de otras enfermedades, como se le llaman ahora, demencias seniles, que es el término correcto. Doctor, bienvenido y gracias. Sí, gracias. A nivel mundial se está tratando de quitarle incluso ya el término de demencia, de enfermedad. Sí, ya en Europa y en Estados Unidos se están tratando de llamarle ya trastornos neurocognitivos mayores o leves. Es bueno actualizarse para después hacer uso correcto del lenguaje. Sí, para quitarle la connotación que pudiera ser peyorativa hacia el término. Claro, el respeto a los enfermos también. Sí, por respeto a los enfermos. Pero esto, digo, vamos a seguir utilizando el término de demencia para no confundirnos. Muy bien. Y porque además son de diversos tipos y no todas son iguales y los tratamientos son todos diferentes. Bueno, pero antes que nada vamos a platicar de lo que trae aquí al doctor Juan José Orozco porque próximamente el Instituto de la Memoria tendrá un curso, y esto resulta muy importante, un curso para personas que tengan a su cargo enfermos de este tipo de trastornos cognitivos o demencias seniles, como todavía podemos llamarle, porque no cualquiera puede soportar la carga y la responsabilidad y, bueno, pues todo el trabajo que significa, doctor. Sí, es un trabajo pesadísimo. Y de hecho, la atención de los pacientes con demencia está dirigida no nada más hacia el paciente, sino al cuidador primario y a la familia, ¿verdad? Porque es un trabajo muy pesado. Porque al cuidador primario, pues es la persona que habitualmente se encarga de cuidar a estos enfermos y es el que lleva la mayor carga. Incluso hay un término en el cuidado de estos pacientes que se llama sobrecarga de cuidador. ¿Por qué? Porque los dejan solos. Con mucha frecuencia a estas personas les dejan cuidando solos a los pacientes con demencia y es un trabajo que no tiene horario, que es todo el día, 24 horas, todo el día, toda la noche, toda la semana, todos los días, todas las semanas, todos los años. Entonces, sin descanso. Es un trabajo pesadísimo y llegan a tener una verdadera sobrecarga. Entonces, el cuidado de los pacientes con demencia debe estar orientado hacia el paciente, propiamente dicho, y hacia el cuidador o los cuidadores. ¿Para qué? Para que tengan una mejor calidad de vida el binomio, las dos partes, ¿verdad? Cuidador y enfermo. O sea, la familia debe generar una especie de colchón afectivo y de cuidados para, no solamente para el enfermo, sino también para la persona que primeramente se hace responsable de él. Es correcto. ¿Por qué? Porque si el cuidador está bien cuidado, va a atender mejor al paciente y el enfermo va a tener mejor calidad de vida y el cuidador también. Además, no hay instituciones que estén atendiendo estos problemas. Ocurre en el seno de las familias la mayor parte de los casos, doctor. ¿Ustedes cómo ven esto? Sí, así es. Muchas veces, ya sea por prejuicios o por no conocer que hay instituciones, muchas familias se quedan cuidando a los pacientes en el seno del hogar o incluso por pena. Por economía. Por economía, por pena, pero ya hay instituciones que apoyan a estas familias y nosotros somos una de ellas. No de tiempo completo, pero sí con muchos cuidados. Sí, nosotros tenemos un centro de día, nosotros nada más trabajamos en el día de lunes a viernes y sí, es un lugar orientado hacia la atención de terapias de la memoria y otras funciones cerebrales en pacientes con demencia. Incluso también tenemos ya un aspecto preventivo para adultos mayores sanos que no tienen demencia. Así es, digo, eso quería yo también comentar que el Instituto de la Memoria está trabajando también en la cuestión de cómo prevenir o cómo atender desde antes de que ocurra cualquier trastorno esta situación. Sí, así es. Y que la prevención con todo el tipo de problemas que nos van empujando hacia padecer enfermedades crónico-degenerativas, estas son diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, obesidad, entre otros, y dentro de esas también están incluidas las demencias. Entonces, si prevenimos una, prevenimos todas. ¿Cuándo es este curso, el dirigido a cuidadores? Sí, el curso inicia el jueves 2 de marzo de 2017, de este año. Va a ser los jueves, jueves en la mañana, de 9 a 14 horas. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Son cuántos jueves? Van desde el 2 de marzo hasta el 31 de agosto. Así que hay que tomar en cuenta que es un periodo largo. Es un curso muy complejo. Es un curso completo que está dirigido a cuidadores no profesionales y a personas que tengan interés en cuidar este tipo de pacientes. O que ya lo hagan. Exacto, que ya lo hagan. Y aquí se les da la orientación necesaria, el conocimiento básico necesario para cómo se cuiden ellos mismos y cómo cuidar al enfermo. ¿Tiene costo? Sí, sí tiene costo. Pero desafortunadamente somos una institución no gubernamental y con fines no lucrativos. Yo diría que afortunadamente, porque eso los hace ser muy eficientes y trabajar muy bien. Muchas gracias. Sí, no se batalla por los recursos. Sí, sí. Como todas las instituciones no gubernamentales, tenemos necesidad de cobrar por nuestros servicios. Y son cuotas de recuperación, es una cuota de inscripción de mil pesos y con mensualidades de dos mil pesos. Cada vez. Muy bien. De los cuatro que dura el curso de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, son cinco meses, ¿no? Sí, 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 son de marzo, agosto, son cinco meses. Sí, son 130 horas. No, pues son seis meses, incluye agosto. Sí, son 130 horas y tiene multitud de temas. Por ejemplo, también profesionales, enfermeras o gente más vinculada con más conocimientos de la atención médica o del cuidado médico también lo pueden tomar y les sirve. Sí, claro, claro. Está dirigido a cualquier persona que lo quiera tomar, sean personas que no tengan nada que ver con el equipo de salud o sean profesionales de la salud. Ustedes se otorgan un diploma. Sí, se otorga un diploma avalado por la Universidad de Guanajuato. Pues es que esto puede ser una área de oportunidad, de trabajo, ya no en el futuro, en el presente, doctor, para mucha gente, ¿no? Ah, claro. Ante la curva de la edad en la sociedad. Sí, sí, la curva epidemiológica de enfermedades y sobre todo de la edad está cambiando. En el 2030 va a ser la mayoría de la población, casi casi en el 2030, y para el 2050 la mayoría de la población van a ser adultos mayores. La pirámide poblacional se debe invertir. Entonces, esto es una fuente de oportunidad de trabajo para las personas que quisieran dedicarse a esto y este es un curso que les da lo más básico para conocer esto. ¿Quiénes imparten recursos especialistas? ¿Ustedes en el Instituto de la Memoria también? Sí. Tenemos, sobre todo, psicólogos, maestros, neuropsicólogos, tanatólogos, geriatras, neurólogos, que nos apoyan para impartir los cursos. Si alguien requerirá más información, ¿la tienen en línea de los módulos o los detalles del curso? Sí, sí, es correcto. Son 11 módulos, son 11 módulos que se van a poner los jueves. Pueden pedir información al 514-0999, que es el teléfono del Instituto de la Memoria. Y por correo electrónico, yo creo que nos los van a poner ahorita por ahí, ¿verdad? Ya investigamos el correo electrónico del Instituto de la Memoria. Bueno, la página web del Instituto de la Memoria, pues ahí la tenemos. Si usted googlea el Instituto de la Memoria, León, Guanajuato, yo creo que muy rápidamente la puede encontrar. Y ahí aparecen los correos electrónicos. Sí, estamos en Ancorada 127, entre Boulevard La Luz y Libramiento Norte. Es la única construcción hasta ahorita que hay por ahí privada. Las otras son unas empresas. ¿No alcanzó a leer? ¿Ustedes alcanzan a leer ahí? Dice, contáctanos. Bueno, hay una página de contacto. Se llama Contacto Instituto de la Memoria. Sí, en el propio Instituto de la Memoria pueden ahí poner sus datos en correo electrónico. ¿Tienen página de Facebook, doctor? ¿No saben? Sí, sí, también. Como Instituto de la Memoria. Sí, Instituto de la Memoria, sí. Y la señora Fátima Grimaldo está al pendiente de toda la comunicación y redes sociales. Muy bien. Bueno, ustedes organizaron un congreso muy exitoso hace un par de años ya. No, el año pasado, en mayo. Fue el año pasado, en mayo, y que se llamaba precisamente Cuidando al Cuidador. Nosotros orientamos la vocación del congreso hacia los cuidadores. Digo, hubo temas muy diferentes a esto, pero los principales temas y la orientación del congreso fue hacia los cuidadores. Ahí estuvimos transmitiendo en mayo del año pasado. Yo, sobre todo, con lo que me quedo es con el enorme reconocimiento que escuchamos de médicos, de trabajadores sociales de todo el país al Instituto de la Memoria de León. Alguien, muchas partes han tomado como modelo para replicarlo en instituciones en otras partes. Sí, es un modelo a nivel nacional, incluso reconocido por el Instituto Nacional de Geriatría. Lo mencionan en algunas de sus publicaciones, como una parte donde se puede trabajar con adultos mayores en la prevención de enfermedades demenciales o ya en el manejo de las enfermedades de la memoria, pero con terapias para la memoria exclusivamente. Son los asuntos diagnósticos y todo. Y las instalaciones que tenemos son un polo de desarrollo, tanto en México como en Latinoamérica. Hemos tenido contactos con Ecuador, donde nos han pedido información sobre cómo estamos instituidos, cómo es el inmueble del instituto, etc. Un esfuerzo de sociedad civil, también de profesionales de la medicina y todo en torno también al impulso de la señora Iliana Soho, que es un poco la originadora de todo esto. Sí, ella es la presidenta honoraria en la actualidad y todo esto nació por una necesidad que ella tuvo de tener apoyo por este tipo de enfermedad en un familiar y que no recibía información hasta que por ahí alguno de los compañeros neurólogos le proporcionó dónde buscar la información. Y entonces vio que existía la Fundación Alzheimer México, que también a su vez es filial de Alzheimer Disease Internacional, es una fundación internacional. Y entonces ya de ahí se adquirió la información. La señora estuvo en España, le dieron información cómo hacer un centro de día y ella con mucho impulso y buscando por aquí, por allá recursos, que lo sacó hasta debajo de las piedras, logró lo que hoy se tiene. Y que es de una ayuda inestimable para enfrentar este padecimiento del que hasta hace no mucho sabíamos muy poco. Exacto. Y esto es precisamente parte del tratamiento y parte del manejo de los cuidadores, el mantenerlos informados y que esta información llegue a más grupos de población. Por eso les agradecemos mucho que nos inviten y estar en contacto continuo con ustedes, porque es importantísimo que entre más gente sepa esto, este conocimiento puede llegar a más personas. Doctor, con mucho gusto y muchas gracias. Entonces recordemos, el curso empieza el 2 de marzo. El 2 de marzo. Hay tiempo, una semana y fracción, o dos semanas todavía para informarse, darse de alta, o hacer este primer pago de inscripción. Sí, inscripción, una cuota muy... es un curso de mucha calidad, con 11 módulos. La cuota de inscripción... Casi es un diplomado. Tendríamos que completar algunas otras cosas, pero el curso está avalado por la Universidad de Guanajuato. Muy bien. ¿Verdad? Mucho trabajo social, sobre todo esto en Europa y en otros lugares, ya es todo un tema vigente en la agenda pública y aquí apenas vamos empezando. Sí, sí, así es. Hay que picar mucha piedra todavía. Gracias al doctor Juan José Orozco Gutiérrez, quien es el médico internista y también el responsable médico en el Instituto del Servicio, que sea en el Instituto de la Memoria de León, Guanajuato. Vamos a una pausa, continuamos.